Servi Generales S.A.E.S.P. La diferencia en gestión comercial. Somos la empresa líder en Colombia en apoyo y gestión comercial a la prestación de servicios públicos. Integrantes de la Dirección Antinarcóticos de la Policía Nacional lograron la incautación de 197 kilos de clorhidrato de cocaína, los cuales estaban camuflados en el interior de un vehículo tipo camión que circulaba en vías del departamento de Nariño. De la incautación habla el Teniente Coronel Arlés de Jesús Escobar Bedoya, comandante de la Compañía Antinarcóticos Regional Número 4. En una operación efectuada por nuestro personal de la Compañía Antinarcóticos de Ipiales, perteneciente a la Regional Número 4 Antinarcóticos de la Policía Nacional, logramos la incautación de 197 kilos de clorhidrato de cocaína, la inmovilización de un vehículo tipo camión en el cual iba oculto este estupefaciente en una caleta en su carpa y la captura del conductor de dicho vehículo. Esta droga inicialmente tenía como destino, de acuerdo a las informaciones recolectadas, nuestro vecino país Ecuador, de donde posteriormente sería enviada a los Estados Unidos y otros mercados internacionales. El costo de esta droga en el mercado local es aproximadamente de 1.122 millones de pesos y en mercados internacionales como el de Estados Unidos puede llegar a costar hasta un millón de dólares. Por lo tanto, asestamos un duro golpe a las finanzas del narcotráfico en esta región, en donde venimos trabajando fuertemente en contra del narcotráfico. recordarle a toda la ciudadanía que estamos agradecidos con las informaciones que nos han brindado durante este año, pero los invitamos a seguir luchando en contra de este fenómeno, dándonos información a la línea regional 321-394-8250.